Muy buenas mis felinos y felinas Estamos en Sonic Adventure 2 Que ya subí la primera parte hace ya mucho tiempo Y con la fiebre de la película Que me encantó y me sigue encantando Voy a jugar a Sonic Adventure 2 Vale He estado probando el juego Vale, ahora lo voy a borrar Va bien Así que vamos para allá Lo único que creo que las cosas están en japonés Pero bueno, vamos a intentar Vamos a hacer la parte de Hiru Que solo hay 2 Esto ya no es personaje por personaje Cada equipo tiene 3 personajes Que es hacer lo mismo Por eso a mi no me gusta tanto el 2 que el 1 Hay gente que le gusta el 2 más que el 1 Pero yo la verdad que no lo entiendo Porque Está en inglés Cuando yo lo estuve jugando Estaba en japonés Las voces Igual porque son americanos Es super curioso Si es super curioso Las voces han cambiado Ahora ya no son japonesas Es igual No pasa nada Es que yo cuando lo jugué Si que estaba en japonés Pero que esté en japonés En inglés A mi me da exactamente igual Vamos Ahora Porque no sé cambiarlo Más que otra cosa Sonic Helicop Vamos a jugar City Escape Vale Vamos eso Vamos Pantalla mítica de Sonic Donde las haya A ver si Si le das a la X Pues salta más Perfecto A veces igual Es mejor no darlo Y todo Vale Y moneditas No Lo bueno es no chocarse Porque si no Oh mira Cartel de Planet Chaos Suerte que no te matan Por hacer eso Eh había algo ahí arriba No A ver Me ha parecido ver algo Aquí que hay Ogera la cámara No Vamos Sonic Hay una rueda aquí Nunca supe para que sirve esa mierda Pero vale Así que vamos para acá Sale un robot Eh Sabía que sale un robot aquí O sea que por aquí Moneditas Muy importantes Hay que conseguir Vidas A casco porro Quien diga que Sonic no es rápido Miente Vale Yo ¿Ves? Otra rueda tío Pero para que sirve la puta rueda Es que no lo entiendo La Que me pillan No entiendo para que sirve La puta rueda De verdad Ojo Venga Venga Aquí creo que hay robots En algún lado Ay casi llego Que pena Vamos para allá Sigue Corre Corre Sanak Toma Hay una vida Venga ¿Por qué no? Creo que 100 eran vidas ¿No? Una vida aquí Era el 100 No puede Me faltan poquitas ya Venga Otra vida Para casita A ver Para quedarse quieto Y eso Vale Eso es Eso no sé qué es No sé qué era eso Pero venga Yo le he dado Perfecto Ole Chaval Si le dejo quieto Creo que cae Pero es muy valencioso Dejarle caer ahí Vale ¿Cómo va esto? Vale Hay una manera de llegar ahí Pero es con una habilidad Que ahora mismo no tenemos Vale No quiero caerme Porque me muero Y morirse duele Y No No me acuerdo ahora de ese La cámara No me quiere ayudar ahora Así que vamos a ir corriendo Hola Caberitas Buenas Sonic Ahí Ahora sí ¿No? Las pantallas igual Más coñazas Son las de Knuckle Y Rose Esas sí que son las más coñazas Eso Eso sí que lo aviso yo Porque es buscar O sea Son las de Sonic Adventure 1 Las de Knuckles Que es buscar Las estas Chows Eso no Las estas Chows No Las La Master Chows Las cachos de la Master Chows Pues eso Y es buscarlos Es un poco coñazo Porque Pues eso Simplemente por eso Porque puedo Oh mira Estaba Big Estaba Big ¿Os acordáis? Big 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 hago una C, tío. No sé cómo lo hago. Siempre hago una C en estos juegos. En el 2, siempre hago una C. Nunca paso de la C, tío. Nunca paso de la C. Ahora, os estaréis preguntando qué hace Sonic, ¿no? Siendo perseguido por la humanidad como un fugitivo, ¿no? Es bastante curioso, pero... Ya lo veréis. Mira, mira, Fantasy... Fantasy Star Online también me han hecho una película. Y Planet Chao. La de Planet Chao se iré a verla al cine, ¿eh? Tiene pinta de ser buena, ¿eh? Esa sí que tiene pinta. Fantasy Star, pues bueno. Pero Planet Chao, tío... ¡Eh! Tiene pinta de ser bastante buena. ¡No, cabrón! Me has dado. Me has dado, hijo. Bueno, no pasa nada porque... No me has matado, que sí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Las cajas... Más que eso... Fastidia mucho, ¿no? ¡Niow! ¡Vamos, Sonic! Pero bueno, tío... ¿Por qué me está dando ahí todo el rato? Si el jefe es sencillo a más no poder, tío... Y no para de machacarme. ¡Vamos! Pero para hacer este giro tengo que estar quieto. Eso no me gusta mucho ya. ¡Uh! Bueno, venga. Creo que es otro golpe más. Pero lo que no entiendo es por qué me dan. Ya está. No te he dejado ni darme. ¡Ay! ¡Ay! Vale. ¿Cómo gira? Venga, venga. Cáete ya. Por última vez. ¡Papapam! ¡Param! 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 Ya está. Perfecto. Ni quedado. Eh... Fantamuloso. Esto también es una C. Ya verás. Ya verás. Es una C, ¿eh? Es que me lo veo venir. Una C. ¡C! Hostia, ¿ahora que lo pienso? O es igual. Luego lo miro. Eso es... Eso es decir. Casa Esmeralda. La verde. La verde siempre la tiene Sado. No sé por qué. Ahora sé lo que está pasando. La militares me han deshacido por las leyes de ti. ¿Dónde crees que vas con esa Esmeralda? ¡Dale algo! ¡Eres falsos héroes! ¡Caos Control! Y es capaz de controlar el poder de las Caos, porque sí. ¡Niou! ¡Y de repente le cogen! Vale, vamos a hacer una cosa... Vale, ya no puedo. Voy a hacerla después de la cinemática. Bueno, la Master Esmeralde. La Murciélago, ¿cómo no? Road la Murciélago, que aquí le pusieron más pechos de lo normal. Y ya está, y por no darte cuenta... Y Knuckles decide... Así ha gritao... ¿Vegemann? ¿Qué es eso? ¡Y mira lo que ha hecho con mi emerald! ¡Te mato! Me pregunto si alguna vez Ya no Sonic, pero Knuckles Ha pensado en matar a Eggman Alguna vez Bueno, vale Voy a ver si no me equivoco con Vale, perfecto El audio está en la segunda pista Mejor Encuentra tres piezas Vale, hay que encontrar tres piezas Que estarán en cualquier lado Vamos Sí, sí, hay que encontrar tres piezas Hay que seguir el radar ¿Os acordáis del radar? Pues eso, el radar Os dan pistas, pero Eh, pues eso Aquí sí que puedo mover la cámara Porque no me gusta Porque la cámara se mueve Como le da la puta gana Sí, quieto Me cago en la... Por eso odio las pantallas de Knuckles O las de Rose me es igual Vale, vale Está ahí Está ahí Ok Vale, ahora O salimos O investimos un poco la zona Vamos a investigar un poquito la zona A ver si hay algo por aquí Ahí he visto algo Aparte de esto Oh, una vida Perfecto Ya tenemos ocho vidas Me pregunto cuando sea la primera que me muera No pasa nada Sácame de aquí La música al menos muera Estoy bien cedo Eh, pega un puñetazo de Knuckles Por favor Vale, vamos por aquí primero Por aquí Yeah, yeah Aquí abajo hay algo No quiero eso Porque eso me llevará a donde los chauitos Y odio los chauitos, la verdad No lo hago No voy a hacer lo de los chauos Pequeñitos Así que Vale, por aquí no hay ninguna Ahí hay una Lo que no sé es porque no me sale nada Vale Vaya manera de ¿Qué hay aquí? Oh, una 10 de monedas 20 de monedas A ver Me cago en la Virgen bendita Tío Que asquerosidad De pantalla Vale Y la última estará por aquí Seguro Pero segurísimo Lo que no sé es dónde ¿Cuál detrás de esto? Eh Eso Eso era Un robot de esos especiales Creo ¿Dónde estará? Ni puta idea Vale, está en esta casa Seguro Perfecto Esta es una C Fijo Y prefiero hacerlas rápidos Oh Una B Venga ya Una B Pero si Pero será por tiempo Porque por gemas Hijo Será por tiempo Porque por gemas No puede ser No puede ser En la prisión A B Cercana Tails Ya veréis Como un Tails Ahora La cosa es distinta Se juega distinto Antes Hombre Mira quién es Tampoco manejamos a Amy A Amy no se la maneja Tampoco ¿Qué estás haciendo aquí? No importa Tengo que ayudar a Amy Porque ella está en peligro Tornado Transformación Me la han hecho Como El Super intelectual ¿No? A Tails Aquí Vale Hay que pelear Contra el Doctor Es Man Doctor Robotnik Pero no es Jicari Vale Hay que correr Perfecto Ya está Derrotado Las peleas Estas son Demasiado Facilitas O al menos Esta ha sido Muy fácil Vale Ahora viene Una pantalla Contáis Si mal no recuerdo Esta vez Te voy a dejar Pero la próxima Que nos encontremos No serás tan feliz Está Viroja Ahora me imagino Que un ojo Se le va así Se le va Para un lado Como me pasaba A mí ¿Qué hagas gato? Si si Soy una chica sexy Vale Esto No es muy difícil O sea Las pantallas De Tails No es que sean Especialmente Complicadas Bueno Ni Tails Ni Eggman Son complicadillas ¿Vale? O sea Simplemente estoy Para adelante Con un robot Y ya está Es como Es como El El de Gamma No sé si Si os acordaréis El robot ese De Eggman De Aceventure 1 Pues lo mismo Muy parecido Vamos para allá Eh Mierda Me ha dado Casi me da ese También Me ha quitado vida Es verdad Que con Tails Tenemos vida Esto no va Por anillos Prácticamente Si que los anillos Te dan vida Pero no va Por anillos Vale Vale No quiero eso Así que Sigueme Para adelante Me ha quitado Otra vez Los anillos De puta madre Ahí he visto Vení Dame esos anillos Que los voy a necesitar Bastante Ok Venga El metachao Ese No sé por qué Siempre hay un metachao Aquí ¿Cuál es el lore De esos metachao Tío? Nunca lo he entendido Si me dejas pasar Hijo Venga Tira 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 Para adelante Esta batalla No es muy larga Adiós Eh Por aquí arriba Que hay Ahí va Que se puede Por aquí arriba Oh Que no me he acordado De esto Olé Perfecto Eso viene de lujo Ya digo Que lo de los Chaos Lo de los Bebés Chaos No lo voy a hacer Es muy coñazo Eso para que le guste O para que quiera ir A por el 100% Del juego Y esas cosas Yo no Simplemente quiero pasarlo Por los lones A ver Igual no llego Ya le ha jodido Ah mira Como que ha fallado Casi me da Un robot Por ahí Mierda Me dio Me ha caído Encima Velocidad Correteis Vale Aquí uno Secreto Vale Para avanzar Es este Ahí Ahí está Nos quedan pocas monedas Y creo que estamos cerca Al final No vamos a conseguir Una vida extra Ahí está La vida Que pena No conseguimos una vida Tío Por 12 monedas Igual aquí hay No No Por ahí no se puede ir Una C Una C No lo entiendo Nunca lo entenderé Vamos a ver la cinemática Vale Y dejamos aquí Vamos a hacer Pues eso Un poco Vamos a empezar Desde Sonic Hasta Tails Y así constantemente Los viernes Me estoy emocionando Me estoy Quiero salir de aquí Esto es Sonic Mira, mira Que serio Que se pone ahí Si es Es Jace Bones La niña esta Mira todo lo que hay Ahí al fondo Eso creo que era importante Te casaras conmigo Venga, vamos para allá Acaso lo dudas Ahora te imaginas Que se cierra Se queda ahí Se queda ahí Encerrada La niña Que se hagan esos garabatos Bueno, vamos a dejarlo aquí Vale En el capítulo 4 Vale Aquí En cuanto me deje pausar Perfecto Vamos a dejarlo aquí Ya digo Vamos a hacer Una parte De Sonic Hasta Tails Y hasta volver a Sonic Así constantemente ¿Vale? Como si son dos partidas de Sonic Una de Tails Y una de Knuckles O dos, dos y dos O una, dos, tres No sé Pero vamos a hacerlo así ¿Vale? De equipo en equipo Entonces Espero que os haya gustado Esto de Sonic A mí pues Pues eso Hay una cosa que me he fijado De lo de la cámara Esto de aquí Ahora está mucho mejor Ahora mejor Ahora ya Ahora ha cuajado Ahora ha cuajado Ahora ya no hay nada Por ahí arriba Que me moleste Perfecto Bueno, nada gente Mis felinos y felinas Sonic Por la película Me emociona Todos los días Los viernes Vamos a subir un episodio De Sonic Poco a poco Estoy rellenando los días Estoy cada vez rellenando Más días Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo De Sonic Adventure 2 Vale Adiós